Si la inteligencia artificial intenta comportarse o encenarcarse, ¿qué puede ser humano? ¿Cómo es la cuestión de las emociones, de los sentimientos? ¿Cómo es la reproducción de eso? Bueno, esto es lo que hizo la Universidad de Stanford, este laboratorio. Este laboratorio está basado principalmente, o que trabaja en las ciencias vinculadas a las ciencias mentales, a las ciencias de comportamiento, y en conjunto con la parte informática han generado esto. Por eso decía, si son capaces de interpretar el lenguaje natural del ser humano a la tecnología, puede determinar, si yo estoy triste o estoy alegre, puede determinar cuál es el estado de ánimo por mis gestos, lo que se llama programación neurolingüística, el lenguaje no verbal, cuando nosotros gesticulamos, cuando nosotros hablamos o movemos los ojos, estamos manifestando qué, o estamos dando indicios, mejor dicho, qué tipo de información es la que estamos dando, si es verdadera, si es un recuerdo, o es un pensamiento que acabo de construir. Bueno, todo eso es lo que desarrolló, lo pensó la Universidad de Stanford y sobre eso fue desarrollando herramientas para poder guiar el comportamiento, pero eso es lo que dicen actualmente, pero lo que han desarrollado es la persuasión, es decir, han estado enfocados en cómo persuadir, y han utilizado las redes sociales principalmente como un medio para generar o para conducir, digamos, el pensamiento social o las decisiones sociales, entre ellos, bueno, el poder que tienen estas redes, es la verdad muy grande por el hecho de que pueden determinar la suerte de un país, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con esto, la parte emocional, esta parte está pensada y lo ha desarrollado muy bien la Universidad de Stanford. Bien, estamos, todos están viendo acá la pantalla, la página, no se preocupen por tomar notas, yo después voy a armar un documento y les voy a compartir todos los enlaces, incluido esta presentación de PowerPoint y otros documentos más. OpenAI es una empresa en donde uno de los socios es Elon Musk, el dueño de Tesla, él también tiene una conferencia que también se las voy a compartir, muy interesante sobre cómo ve el futuro, y esta empresa ha desarrollado dos productos muy interesantes o que han generado mucho furor desde noviembre hasta la fecha, y uno tiene que ver con el chat GPT, que, bueno, hace poco han presentado el chat GPT-4, que no está activo, vamos a entrar y voy a crear una cuenta en este chat para que ustedes vean cómo se hace y luego ustedes lo puedan hacer si es que quieren hacerlo cada uno por su cuenta. Cuando entramos a la página, yo la tengo traducida a la página en este momento, tenemos acá donde dice productos y vamos a hacer clic donde dice chat GPT, y de ahí nos va a llevar a esta página que nos va a pedir que nos logueemos. Como no tenemos cuenta, vamos a crear una cuenta, en la primera que voy a entrar, podemos hacerlo poniendo nuestro mail o asociando nuestra cuenta de Google. En este caso yo voy a asociar una cuenta de Google, mi mail particular. Una de las cosas que hace, uno de los datos, perdón, que nos pide, o por lo menos que a mí me pidió, es el teléfono, bueno, acá verificamos que efectivamente somos humanos por el momento. Bueno, voy a poner los datos, y esta parte es, digamos, un poco la que genera mucha desconfianza. Acá ponemos nuestro teléfono, porque nos va a pedir verificar y nos va a mandar un código. Ahí voy a poner otro teléfono, porque ya lo tengo registrado. Ok, ahí me va a mandar un código. Bien, una vez que verificamos con nuestro número de teléfono, bueno, accedemos al chat. Acá nos da algunas recomendaciones, digamos, a qué tipo de feedback es el que genera. Algo muy importante para decir sobre este chat, es que tiene información hasta el año 2021. O sea, si yo le pregunto quién salió campeón del mundo en la Copa, campeón de fútbol del mundo, no me va a saber decir quién es. Pero sí puedo preguntar cualquier cosa. Bueno, ahora, este chat que tenemos acá, tiene un potencial de utilidad inimaginable. O sea, yo lo que pongo acá, tengo la certeza de que me van a responder con un razonamiento muy similar al ser humano, e incluso superior. Incluso puede hacer un trabajo, tiene muchos trabajos por mí. Al punto tal que, por ejemplo, yo digo, cuando pensaba en esto, digo, ¿qué le digo a los profes en esta parte? Porque, no es para convencerlos, no les quiero vender absolutamente nada. Yo simplemente les quiero compartir una herramienta en donde la puedan utilizar con más, menos ética, con los fines que ustedes quieran. Yo, ¿cómo veo a esto? Lo veo como tener, no sé, a Steve Jobs, a Jean Piaget, y, no sé, a Rosalito Vera Peñalosa, no, porque no lo tiene como dato muy certero, no aprendió nada sobre Rosalito Vera. Pero tenerlo como asesores míos, personales. Porque yo les puedo preguntar, por ejemplo, con Matías hicimos la otra vez una prueba. Le puedo decir, y le voy a, vamos a hacer la misma prueba. A partir de ahora, responde como Sócrates. ¿Sí? Bueno, al ser una versión, esta es una versión gratuita, hay una versión que paga, porque es un poquito más lento. Bueno, bien, ahora, así, con ese simple pedido, yo ya puedo hablar con Sócrates. No sé, profe Matías, si quieras hacer una pregunta, vos que sos del rubro, de la materia. Podríamos preguntar, por ejemplo, comenzar con un debate, con respecto a, ¿qué es la muerte, por ejemplo? Una pregunta que hace Sócrates, en un lado de los textos. Bien. O sea, comienza a desarrollar, acá es donde interviene la inteligencia humana para determinar si lo que está diciendo es correcto o no. Es decir, no es caer en una tecnofilia de adhesión absoluta y una confianza absoluta de lo que está diciendo. Otro ejemplo, puedo decir, bueno, ok, a partir de ahora, responde como el general San Martín. Bueno, puse el signo de pregunta y nos iba. ¿Cuál fue tu batalla más difícil? Bueno, y nos va a responder. Este es un ejemplo. Bueno, yo le puedo pedir un consejo a Steve Jobs. Es decir, tengo... Bueno, ahora eres Steve Jobs. Dame un consejo sobre cómo dictar una capacitación para docentes. Para docentes, sobre tecnología. Bien, y Steve Jobs nos va a dar un consejo de qué haría él para, y nosotros podemos tomar esa idea, bueno, para poder aplicar o no. Bueno, este es un ejemplo. Ahora, no sé, le pido... Listo, vuelve a GPT. Le pido pedir, crea un poema que contenga dos estrofas y mencione el nombre María. Y le pido pedir, a su vez, que sea del estilo de Pablo Nebuda. Bien, y comienza a redactar. Podemos hacer, por supuesto, evaluar, hacer un juicio de valor, si es bueno, si es malo, si se parece más o menos a un poema de Nebuda o no. Y por supuesto, si es malo, pero si es malo, 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 si es malo. Con el mismo chat, yo puedo copiar el texto y le puedo preguntar, dime si el texto que voy a poner a continuación, fue plagio o creación de chat, exactamente, el desafío es saber qué querés, o sea, qué necesitas, de saber qué ignoro y qué me impulsa o qué quiero aprender o qué me motiva, o sea, el desafío está en motivar a aprender. Yo creo que, fíjense lo primero que surgió, cómo me doy cuenta para ver que los chicos no usan esta herramienta, es decir, lo primero que quiero hacer es comenzar a coartar y ver que, no, 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 quiero que los chicos aprendan, quiero que aprendan de las... sigan aprendiendo como han venido aprendiendo sin la ayuda de esto, y creo que eso es una... a ver, Sócrates, tomando el ejemplo del profe, fue reticente a los libros, en un momento él... ¿o no es así, profe? No escribió absolutamente nada, estaba en contra del libro, era como delegar la memoria del ser humano a un papel y eso les repugnaba. Entonces, imagínense lo a Sócrates ahora, se toma tres lit, un balde de cicuta y se pega tres tiros, porque no solamente estamos delegando la memoria, estamos delegando ya el pensamiento y la capacidad de crear. Creo que hay dos consignas que... perdón, hay una consigna que hace tiempo tendría que haberse extinguido y que es buscar información sobre. En nuestro caso, en mi caso personalmente, que soy... bueno, tengo 41 años, cuando yo iba a la primaria, me generaban ese tipo de consigna, significaba tomarme la línea 2 del Fuerzo Facundo Quiroga, irme a la Mariano Moreno, pedir libros que mencionen sobre el tema que me han pedido, y hacer lo que se llamaba una investigación bibliográfica. La información no estaba accesible a todo el mundo. Pero cuando llegó Google, pedir información sobre... es ya ridículo, porque información sobre lo que no sabemos o no sabíamos, es determinar primero que la validez de la información, evaluar las fuentes, es decir, todo lo que comenzamos a hacer después, ¿no? Es decir, bueno, ¿de dónde sacaste eso? Y ahora con esto, ahora con esto, yo creo que tenemos que repensarlo. Es decir, no tengo, no soy yo quien les va a decir a ustedes cómo hay que repensarlo, cada uno de su espacio, de su materia, pensarlo. Pero yo lo que voy a proponer ahora es esto. Puedo preguntarle, sugiéreme... bueno, ahí acabo, con el mismo chat de GPT puedo verificar si ha sido creado un texto, ha sido creado con el chat. De todos modos, yo pude insertar hasta mil caracteres, más de mil caracteres, no me toma. Sugíreme contenidos, fíjense lo que voy a pedir, contenidos para educación, para ciencias naturales. Crea una fundamentación, objetivos y actividades. Voy a hacer más pedigüeño. Y acá, seguramente va a ser el quinto, lo que se anda a elaborar. Le voy a pedir que a su vez, me proponga, propone, propone actividades para Classroom. Voy a hacer más específico. El contenido de ciencias naturales, para nivel inicial, para nivel primario, que voy a usar para Classroom. Para nivel primario. Crea una fundamentación, ¿viste? Perfecto. Vamos a ver qué hace. Voy a hacer algo tan sencillo como ese. Crema, el sistema solar, la fundamentación. Bueno, profe, el Marte, las medialunas, que sean rellenas con crema y dulce de leche. Bien, ahora le voy a pedir, no sé, le puedo pedir, puedo ser más específico. Puedo ser más específico. Puedo poner los contenidos que quiero abordar en el año y puedo tomar lo que nos envió Marisol, perdón, la vicedescriptora, copiarlo, pegarlo y pedir que me haga esa estructura. Si quieren, lo podemos hacer. O si no, pasamos a lo siguiente. Ya llevamos media hora y no quiero robar los muchos tiempos. Este es un ejemplo. Voy a tomar otro ejemplo. Porque ¿qué nos va a permitir la inteligencia artificial en ámbito de educación? Poder realizar una enseñanza más personalizada. Más personalizada a este punto. A ver si están viendo o no. Están viendo siempre la misma pantalla. Voy acá a compartir. Voy a compartir directamente todas las pantallas. Todas las pantallas. Ok. Yo tengo acá, bueno, algunas respuestas de lo que ustedes han insertado, lo que han contestado, perdón, en el formulario. Yo con estas respuestas lo que puedo hacer es pedirle a la inteligencia artificial que me ayude a analizarla. Había una pregunta. Sí. Ah, perdón, no estoy viendo el... Sí, José. Jorge. Jorge, yo simplemente para que me puedas comentar un poco también en relación a... Tengo una pena bastante discutida en relación a la información. Es como manejar la inteligencia artificial. Sí. Claro. Porque es interesante tener en cuenta que si bien se puede experimentar a partir de información como por ejemplo a veces limitada o inogada para nosotros, cual es que era una actitud de conceptos de variedad de proposiciones inmensas, la quieren con cierta manera, de cierta manera de desinformación. Claro. Porque el problema es que no se decide si voy a deslachar, o solamente deslachar, o solamente deslachar, o solamente deslachar, o solamente racista, o también del niño. Exacto. Entonces, quiere decir que de cierta manera, hay una excepción que alguien, o algo, coloca. Entonces, como para tener en cuenta que no hay enojo, digamos, de la tecnología, de la tecnología. Y a su vez, que no es infalible. El hecho... Exactamente. Sí, simplemente eso, para que lo subamos, porque si no... Queda como que hemos caído en una panacea de la respuesta. Estamos con... Perdón por el interés. Por favor, José, gracias. Sí, sí, desde luego. Toda la... mucha de la información que acá se da, o sea, uno puede encontrar errores, porque no deja de ser una máquina. Hace poco, mira, para ver, voy a entrar a YouTube. Hace poco hice esta prueba, para ver si era capaz de ver el video, que todavía no lo hace. Eh... Bueno, no sé. Voy a copiar... Voy a copiar acá. Esto. El enlace al del video. Y lo voy a poner acá y lo voy a pedir... Bueno, dime... Bueno, dime de qué se trata este video. Y haz un resumen de 10 puntos. Muy bien. Bien. Es muy probable que esto... No sé, ahora voy a ver... Sí, me va a hacer un resumen de este video. Voy a poner stop acá. Hasta ahí no más. Eh... Y me parece que no. Esto me parece que es... Me parece que es un video musical. Sí, no sé, es cual tiene... Un... Músico que... Un video oficial. Y fíjense lo que me dice acá. Es un experimento de Carrefour. Producido en el canal de YouTube, ¿verdad? El video conductor es el canal... Nada, yo era. Este es un error. Como bien dijo José. Lo identifique cuando preparaba este taller. Es decir, no está todo resuelto ni todo es correcto. Por eso también creo que la inteligencia, la intervención humana, la intervención ya sea propia nuestra como docente o de los chicos, de que sean capaces de determinar si es correcto. Pero muchas veces, como lo que sucede en Google, acudimos porque lo ignoramos. Y de acuerdo a lo que se nos presenta, por ahí tener el criterio suficiente para determinar si es correcto o no. Puesto como estos, hay muchísimos, por muchísimos. Pero, tengo que decir también que esto se va potenciando y como vimos al principio en el PowerPoint, esta inteligencia que tiene una retroalimentación de información de forma permanente, hace feedback y va aprendiendo. Y va a llegar algún punto en donde va a aprender y esos errores van disminuyendo. De hecho, la versión que estoy utilizando ahora es el ChatGPT 3.5. Fue presentado pero todavía no está en funcionamiento el ChatGPT 4, en donde hay una diferencia abismal. Es decir, que el nivel de evolución que tiene la inteligencia artificial, esto es reciente. Es decir, tiene meses, y ya vamos a ver otro ejemplo, todas las tecnologías que se basan en ChatGPT y cómo han comenzado a utilizarla. Y bueno, el nivel de certeza en muchos temas o en muchas aplicaciones es muy, muy, muy bueno. Vamos, les demostraba. Tengo acá estas experiencias que ustedes cuentan como exitosas. Ojo, no quiero abrir su fertilidad a nadie, simplemente a modo de prueba. Yo le puedo pedir al ChatGPT, le voy a decir las respuestas, no. Evalúa si las experiencias relatadas por docentes son conceptualmente correctas en relación al uso de las TICs en la educación. Crea una tabla con los aciertos y errores correspondientes. Y voy a pegar acá lo que me han relatado como experiencias exitosas. ¿Sí? Fíjense. Y ChatGPT me ayuda a interpretar, por ejemplo, Ariel relató que usó juegos virtuales, no nombra dos juegos en particular. Y bueno, y menciona cuál es el acierto conceptual respecto al uso de las TIC y cuáles serían los errores, bueno, a los que se puede caer, digamos, con esta iniciativa. Puedo, de hecho lo hice, hice un diagnóstico con los chicos de quinto año, hice un formulario, preguntas de todo tipo. ¿Sí? Y qué hice prácticamente fue copiar, como hice con su respuesta, copiar lo que los chicos querían aprender y le pedí que me sugiera recursos, páginas web, recursos digitales, contenidos, referentes. A esto voy con respecto al aprendizaje personalizados. Yo hice de un grupo, ahora podría tomar de un alumno en particular, podría tomar las preferencias de un alumno en particular y para ese alumno en particular puedo pedirle a ChatGPT que me sugiera, como bien les decía, ideas, recursos, actividades. De modo tal que, como dije al principio, hagan de cuenta que ustedes tienen al frente al mejor asesor o al mejor secretario o al mejor equipo de asesores de su materia y está disponible para ustedes. Teniendo en cuenta lo que menciona José, de que no todo tiene que ser correcto, pero les puedo asegurar de que hay mucho, mucho, se le puede extraer muchas ideas. Este es otro ejemplo de qué se puede hacer con este chat en relación a nuestros alumnos, es decir, pensar en una educación más bien personalizada. Fíjense que en la educación, comparándolo con las redes sociales, las redes sociales utilizan la inteligencia artificial para segmentar a todos sus usuarios. En la educación, la única segmentación que hay es la edad biológica y nada más. El que tiene 10 años tiene que ir a cuarto grado, eso es lo correcto. Pero de ahí, a todo lo que sucede, a todo lo que los chicos prefieren, quieren, a lo que necesitan, a lo que ellos pueden manifestarlo, explicitarlo, qué quieren aprender sobre su materia. Le puedo decir que va a ser muy heterogéneo, va a ser o no, por ahí si están en la ola de alguna moda. Pero todo eso lo veo como muy distante, es decir, si comparamos el aprovechamiento que han hecho las redes sociales para saber, para guiar en cuanto a las preferencias, en cuanto a qué quiero que hagan mis usuarios, pensémonos nosotros, docente, qué quiero que logren nuestros alumnos. Y sobre eso, cómo puedo aprovechar estos dos ejemplos que di, de pedirle un consejo a alguien especialista o de hacer un formulario que me determine ciertas preferencias y sobre esas preferencias armar un cuadro con ideas o una propuesta didáctica. Chat GPT, inagotable la cantidad de cosas que se puedan realizar, siempre que sean texto, interpreta el lenguaje natural y sobre ello nos va a dar respuesta. ¿Tiene alguna pregunta o pasamos a otro recurso? Vamos a entrar a la otra herramienta que tiene OpenAI, que se llama DALI. Bien, ¿qué hace DALI? Crea imágenes de tipo artística a partir de texto, es decir, yo puedo pedirle, que crea una imagen de un docente religioso rodeado de tecnologías de inteligencia artificial. No sé, voy a delirar cualquier cosa. Bien, demora unos segundos. Bien, bueno, y me propone ahí, tres, algunos ejemplos. Bueno, voy a tomar este y voy a pedir que me genere algunas variantes sobre esa imagen. Entonces yo ya tengo acá una serie de imágenes. Este es un ejemplo. Hay otro que se llama MeetJourney que funciona con Discord. Fíjense, y es, la verdad que es fantástico. Ya le voy a mostrar. Discord es otra red social que, bueno, que podríamos analizar de utilizarla como equipo docente. Que, en este caso, funciona con inteligencia artificial igual que DALI, pero tiene un nivel de perfección tremendo. Justamente yo quería crear una imagen para este taller en donde poner en forma gráfica cómo tener como asesores a Jean Piaget, a Vygotsky, a Brunner, a The Way y a Freire sentados alrededor de una mesa, que estoy leyendo acá. Como si fueran asesores profesionales. Pongo una pared de fondo, un cuadro de San Francisco de Asís. Bueno, me sugirió estas imágenes. Me fue sugiriendo esto como para ponerlo en la carátula, para ponerlo en la carátula de la primera diapositiva, ¿no? Pero fíjense el nivel de perfección y de detalle al que se llega. No puedo pedirle que... Bueno, acá puse una foto mía. Fíjense cómo me estaba formando. Recorto a la persona al fondo y ponle flores. Ahí me deformó. Bueno, y así, acá, bueno, distintos ejemplos. ¿Qué es lo que hace la... ¿Qué es lo que se puede hacer? Después puedo tomar esta imagen y editarla. Y esta edición... Bueno, bueno, voy a... Tiene una herramienta que no la estoy viendo. En donde yo le puedo agregar partes. Acá, no sé, hago un clic ahí y le escribo que agregue una MacBook. Bueno, yo simplemente quiero con esto mostrar otro ejemplo vinculado con la creación, en este caso, de contenido gráfico, ¿no? La edición gráfica, como a partir de texto, puede editar. Después hay otras páginas que con texto se pueden generar videos, con texto se puede generar audio de voz. Y ahora les voy a mostrar algo que, aparte de las medialunas, creo que me voy a ganar un tostado. Bueno, realmente se llama humata.ai. Y también se basa en inteligencia artificial. Voy a crear una cuenta. A ver, sí, me tomo. ¿Qué hace esta herramienta? En pocas palabras. Toma un PDF y sobre ese PDF podemos pedirle que haga un software. Un resumen. Vamos a, vamos a. Bueno. Humata.ai. Se loguean, se crean su cuenta. Una vez que tienen su cuenta, pueden buscar un PDF. A ver, voy a buscar un PDF. Voy a agarrar un PDF. Hasta 60 páginas. Sí, bueno. Se va a cargar. Y el costado, como si fuese chat GPT. Sí. Bueno, acá está el PDF. Lo que no hace es interpretar imágenes. Por ejemplo, si ves un gráfico acá, de una tendencia o algo por el estilo, no lo va a ver por el momento. Lo que sí hace es interpretar el texto. Entonces, yo le puedo pedir que extrae las 10 ideas principales. Y acá me dice, el documento trata sobre el sistema termodinámico, la diferencia de tipo que existen. La idea 2, los sistemas abiertos son aquellos que intercambian materia. Bien. Listo. Tengo el resumen para ponerme a estudiar este tema de la diplomatura. ¿Qué hacemos los docentes delante de este? ¿Qué inventamos? ¿Qué vamos a inventar en el aula? ¿Están ahí todavía o...? Sí, sí. Ah, sí. ¿Cómo están? Estamos, quedamos mudos. Ya. No, no, no. Este... Bueno, esto es inteligencia artificial. Los chicos todavía no están muy al tanto de esto. Por lo menos con los que yo he hablado. ¿Qué más les puedo contar? Ya para terminar y no robarles más tiempo. Sí, Mati, por favor. Directamente hablen porque por ahí no estoy viendo la pantalla. Bien, bien. No, que creo que evidentemente en la cabeza se disparan un montón de cosas cuando vemos esto, ¿no? Por lo menos en mi caso, hasta incluso este deseo de que nos ayude alguien con esto, ¿no? A ayudar a comenzar a lo ir. Encontraba como distintas, incluso en internet también, ¿no? Distintos usos que uno le puede dar a esto y decía, bueno, con esto me iré arreglando por lo pronto. Pero me parece que aquí la importancia de trabajar en equipo es hacer clave. Porque como todos somos medio, no sé si es algo que no conozca a alguien que nos maneje muy bien, ¿eh? Son todos medio neófitos, neófitos, neófitos. Entonces, quizá convenga como ir compartiendo eso, los herramientas, los elementos que vamos descubriendo. Porque la realidad es la propia lengua que decía y ahora queda, bueno, digo, habrá que ir como acompañándose emotivamente en ese sentido. Seguro, yo creo que lo que hay que repensar, lo que hago pensando a esto de mil formas. ¿Cómo logro? Le puedo preguntar a ChatGPT cómo hacer una actividad en donde los alumnos no puedan usar ChatGPT. Es decir, puedo usar esa trampa. Es decir, puedo decirle... Bueno, hagámoslo, hagámoslo. A ver, le preguntemos, crea dos actividades para lengua y literatura sobre el tema verbos donde los alumnos no puedan usar ChatGPT para resolver. Bien, y ahí tenemos. Ahí está la ayuda, Mati. Aquí estaba necesitando. Por ahí, bueno, me pone Stop. La otra vez, mientras escribía, me daba la sensación cuando le pedía cosas, ya llegaba a un punto y le decía, por favor. Fíjense que como uno ya le daba la connotación de humano al Chat. Decía, por favor. Y llegó a un punto donde decía, me parece que estoy siendo muy déspota, le estoy pidiendo muchísimo. No sé, le puedo pedirle que... La otra vez hizo un ejemplo en donde le pedí que me redacte, no recuerdo qué cosa, pero todo con palabras esdrújulas. Y a su vez, y a su vez, iban aumentándole cosas. A su vez, y pon, y ten en cuenta, no sé, ese tipo. No hay límites. Creo que muchas respuestas las vamos a obtener, o por lo menos en indicio, como esto que acabo de hacer acá. A acudir a esto, es decir, no reconocer de que hay tecnologías, que la tecnología, la inteligencia artificial vaya a un punto en que nos va a superar. Y no sé si ya nos supera en capacidad de procesamiento. No sé si en calidad. Sí, porque en la calidad de lo que produce por el momento, yo he tenido, he pedido, he consultado, he usado, pero he tenido que corregir muchísimo. He tenido que cambiar, porque por ahí no entendía las ideas. También tengo que comentarles de que esto, de saber qué voy a poner acá en el chat, se llama prompt. Prompt se llama lo que yo escribo acá. Está siendo hoy un oficio, y hay formas de presentar lo que yo necesito. Hay una, ya lo voy a compartir, lo voy a buscar, lo tengo ahí. Hay una ingeniería en inteligencia artificial que está orientada a la creación de prompt. Es decir, la empresa contrata gente que sepa preguntar, que sepa pedir. Yo creo que por ahí puede ser una beta en donde podemos ir con nuestros alumnos. Que ellos sean capaces de saber preguntar. Yo me imagino un examen en donde no les genero preguntas, sino que a partir de todas las respuestas que generen ellos las preguntas. Me imagino en lengua, no sé, en cualquier espacio. Que el examen sea, crea 20 preguntas sobre un contenido y puedes utilizar cualquier herramienta. Que no sea ChatGPT. Pienso eso. Lo segundo, de comenzar a tener en cuenta esto de la personalización de la enseñanza, del aspecto emocional de los alumnos. Y cómo te sentiste cuando te enteraste o cuando viste o cuando leíste o cuando hiciste esta actividad. De comenzar a considerar también esos aspectos. De subdividir los grupos en el aula y por ahí tener la capacidad de no a todos abordar el contenido de la misma perspectiva. Que de hecho, lo que les voy a mostrar también ya para terminar, es por donde va la educación. Esta plataforma, esta empresa, es una empresa, se llama Smart Parro, está traducida. Está especializándose, esta como muchas otras, después les voy a compartir otro ejemplo. Pero se especializa en el uso de la inteligencia artificial en la educación. Y básicamente, lo que está haciendo es trabajando en esto, lo que se llama aprendizaje adaptativo. Lo que les voy a compartir directamente, a ver, veamos este ejemplo. En donde diseñan contenidos de aprendizajes o momentos de aprendizajes, en donde se adaptan sobre el mismo contenido, hay como distintas rutas por donde el alumno puede recorrer para llegar a ese punto. En donde no todos progresan al mismo ritmo y van todos por el mismo camino. Sino que esta plataforma, por ejemplo, lo que va armando son redes de aprendizajes, pero que finalmente llegan, no está acá lo que quiero mostrar, llegan al mismo destinatario. Lo hace toda la inteligencia artificial. Es decir, propone la actividad, corrige y genera la devolución. Así como yo le digo a Alexa, dime cómo te sientes hoy, lo que acabas de decir y que me va a dar... Estoy muy bien, espero que tú también. Bueno, es... Haciendo un recorrido... Silencio, Alexa, silencio. Así como podemos generar esa interacción y simular que estoy hablando con un ser humano, Bueno, en las plataformas educativas yo no sé cuándo me corrigió un profesor humano y cuándo me corrigió la inteligencia artificial y cuándo me hizo una devolución. Entonces, bueno, estoy buscando... O esta, acá está. Esta plataforma tiene características que están basadas en el aprendizaje adaptativo, es decir, un mismo contenido, un alumno lo puede abordar de distintas formas y puede llegar, podemos llegar al mismo objetivo. Se adapta a las preferencias y a las capacidades de cada alumno. Al tener inteligencia artificial puede proponer una misma actividad de distintas formas, esta plataforma. Está basado en un aprendizaje netamente activo, en donde los chicos tienen que ir resolviendo, aplicando en forma permanente. Y en base a lo que va haciendo el alumno en la plataforma, va haciendo lo que se llama Learning Analytics, que es el análisis en tiempo real. De acuerdo a cómo fue resolviendo, va aprendiéndolo al alumno y sobre ello va generándole lo siguiente, lo que le va a proponer después. Es como el ejemplo que daba de TikTok. Cuando nosotros dimos like a un video de TikTok, o hemos manifestado, o hemos comentado y hemos manifestado que nos gustó ese video, TikTok aprende esa preferencia nuestra y nos pone en cola una serie de videos en los cuales después no podemos dejar de ver. En este caso, sería el aprovechar el mismo principio para la educación, en donde ya hay plataforma. Este es uno, bueno, sincroniza con libre calificaciones, bueno, todo lo que por ahí normalmente tiene una plataforma. Pero ya están creándose soluciones vinculadas a la educación, en donde nos están comenzando a reemplazar. Es decir, uno, dos, tres docentes van a hacer el trabajo de muchísimos docentes y van a pedir a la inteligencia artificial por dónde hay que encarar y cómo va a ir adaptándose. Les quiero compartir la última parte del PowerPoint y ya para dar fin a esta charla. La inteligencia artificial y la educación. La inteligencia artificial, bueno, justamente lo tenía acá en el PowerPoint, lo que permite dentro de los modelos educativos es la creación de entornos virtuales de aprendizaje basado en la adaptación de las capacidades del usuario. Y sobre ello genera lo que se llama un aprendizaje personalizado. La personalización del aprendizaje lo adapta a cada uno de los perfiles a partir de todo lo que va generando como información en interacción. El aprendizaje, como bien decía, es activo, o sea, el chico está aplicando en forma permanente lo que se aborda en contenido. Un ejemplo muy claro de esto que otra plataforma que utiliza la inteligencia artificial es Duolingo, que es la plataforma para aprender idiomas. Además, bueno, a través del juego, de la gamificación de las actividades va logrando eso. Y esa interacción es la que lo va generando, esa interacción con la inteligencia artificial y el registro de las mismas. El análisis real de esos datos, el learning analytics, lo que va aprendiendo el chico, es lo que va generando las distintas secuencias de aprendizajes. Hay otra página que se llama Cursera, que seguramente en las redes sociales, en Facebook, en la le habrán ofrecido cursos en donde pueden haber visto algo de ello. Duolingo es otro ejemplo. Y así hay cientos de plataformas que están comenzando a utilizar la inteligencia artificial. Bueno, acá lo tengo. Cursera es una página. Khan Academic, les recomiendo esto a los profes de matemáticas y a los de tecnología que quieran enseñar a programar Duolingo, que es la plataforma de idiomas en línea. Y bueno, y así, yo he tomado estos ejemplos nada más, pero hay muchísimas plataformas que están comenzando a utilizar la inteligencia artificial en beneficio de lo que ellos enseñan, de lo que ellos abordan. Bueno, queda, digamos, mucho por explorar, mucha tela por cortar, mucho por hablar. Yo simplemente sentía la urgencia y la necesidad de que todos tengan contacto con esta realidad, de que estén informados y que no nos vaya a llevar por delante la realidad, y donde los alumnos no sepamos diferenciar cuando un alumno ha utilizado la inteligencia artificial, o si era utilizado bien o mal, o todos los aspectos éticos que hay detrás, que se ponen en conflicto, digamos, detrás de esto, o por ahí el profesionalismo de nuestro, como docente, de nuestros criterios. Bueno, hay mucho, pero lo que yo puedo, digamos, recomendar es que no nos resistamos al cambio. No nos resistamos al cambio. Es decir, adaptémonos, porque primero es una realidad, no vamos a poder hacer nada en contra de ella, no anclarnos a viejos métodos, a métodos ortodoxos, porque lo que estamos haciendo es sometiéndolo a los alumnos, y teniendo estas herramientas creo que vamos a, y si sabemos aprovecharlas, sacarlas del jugo, creo que podremos hacer algo muy interesante en el aula, en las plataformas, en nuestros entornos. Así que, bueno, es todo lo que tengo para ofrecer hoy. Si tienes algo... Quería decir que, me parece bastante como primero es tu contacto, agradecer la voluntad, al equipo, de cerca de él, que sé que están trabajando juntos en, bueno, a través de tu novedad, y agradecerles que estén allí, invitándonos en este espacio. Y, bueno, con todo un poco las palabras de Matías, en el sentido de... Me pareció linda la convocatoria, me pareció agradable vernos a todos los que estamos hoy aquí, y quizás ese es el principio de varios encuentros que podemos llegar a tener desde la inquietud. Y, por eso, creo que, en el sentido de estos tiempos, nos invito un poco a ser, así, buscadores, ¿no?, de esto nuevo, coincido en la nueva existencia, nos pasó con el celular, 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 ¿no? Y, bueno, ya es un punto de la nueva realidad y es como que hay que como caminar al signo de los tiempos y, en ese sentido, acompañarnos y unirnos y es como que ir construyendo juntos esta búsqueda, a ser investigando y, a la vez, suscribiendo, proponiendo y compartiendo con el correo a fin de crecer juntos. Así que, me parece que es para ahí. Bueno, muchas gracias. Estoy leyendo los chats. Muchísimas gracias a disposición. Ya les voy a compartir todos los links de esto y algunos más que tengo. Luego, también les cuento de que está registrado, bueno, utilice la inteligencia artificial para que quede registrado, no solamente como video, porque aparte se está grabando esta charla, perdón, no se los dije, es algo que se lo tenía que haber hecho al principio, pero también el texto, fíjese todo lo que voy hablando, utilizo una aplicación de inteligencia artificial para que deje el registro en forma de texto y después poder utilizar ChatGPT para hacer un resumen de lo que acá ha sucedido. Y ya les voy a compartir, y también les voy a compartir un cuento que escribí, les juro que lo hice con mi inteligencia nada más, en noviembre, antes de que, incluso fue justamente antes de que salga ChatGPT, para participar en un concurso de Orsay, la editorial Orsay de Andrés Casciari, y que tiene que ver mucho con esto. Así que para mí va a ser un gusto que lo puedan leer. Ok, en realidad dicté toda esta charla para que lean mi cuento. Así que bueno, les voy a compartir todo, espero que les sirva, que lo utilicen, y ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde. Ahora en los nuevos tiempos nos invitan a decir si somos nosotros los que estamos hablando y si no hay preguntas, muchas gracias, lunes, espero la media luna, de nada, ya tienen, fíjense, van a pararnos la planificación y poder salvar lo que nos están pidiendo, no hay excusas. Ojo, imagino a Marisol preguntando en el ChatGPT si esa planificación fue creada con ChatGPT, pero bueno, pidan ayuda y después hay otras páginas que sirven para cambiar los textos y ocultar el ChatGPT, pero eso no me parece ético enseñarlo en este ámbito. Sí en los pasillos. Lo que yo veo como positivo es que creo que estamos con muy el PP dentro de la creencia, quizás 105, 107 de una urgencia, pero también porque estamos con caminando la mano con los jóvenes, porque no es que los jóvenes lo están reclamando, y entonces ahí podemos llegar a anticiparnos un poquito en la enseñanza sobre todo y en las proposiciones adóricas. Exactamente. Exacto. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Gracias por ver. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la luna. Gracias. Gracias.